El frío intenso para muchos, para otros que aman esta temporada invernal, lo disfrutan, quienes lo odian la pasan mal porque no les gusta el frío, pero hoy es uno de los días más fríos del año. Lo que pasa que siempre uno cuando lo compara con el calor, vos por allí te mojas, no sé, te refrescas y la pasás. En cambio con el frío, cuando las condiciones son adversas, se puede sufrir y mucho. Pero bueno, en Mendoza sí se hizo sentir el frío y ha hecho eco en el país lo que está pasando acá en Mendoza. La imagen del canal, cómo estaba esta mañana bien tempranito. Muy blanco, muy blanco, muy blanco. Bueno, me refiero a toda la avenida de acceso. Sí, bueno, este jueves en el Gran Mendoza se registró la mañana más fría del año y el termómetro a las 9 de la mañana marcó 0 grados. Bueno, con una sensación térmica negativa, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, vivimos hoy todos los mendocinos una mañana realmente bajo cero en muchos lugares. Claro, lo que hablábamos recién, ¿no? En nuestros títulos, donde se registró la temperatura más baja. Mire el humito. No, no, da miedo. Eso, claro. Eso no era que es agua climatizada la que tenemos acá en la fuente. No, no, no. Es la diferencia de temperatura. Y la diferencia de temperatura. Pero estábamos hablando de Uspallata, que se registró 7 grados 8 décimas bajo cero. Correcto, como lo estás contando, allí en esa zona. Por ejemplo, en Malargue es 7, 4 bajo cero también. Ahí está, mire. Pero te lo contamos ahora de esta manera. Bueno, más en Tunuyán, que son estos departamentos que siempre se suele sentir mucho más el frío en el Valle de Uco. 5 grados 4 décimas bajo cero. Y San Carlos, 4 grados bajo cero también. Un saludo para toda la gente del Valle de Uco, que nos sigue mucho, con una temperatura realmente muy, pero muy baja. El otro día estuvo la nieve. Llegó la nieve de la mano de Julián Chabert, que hicimos un móvil muy, pero muy lindo. Desde el Manzano, todo blanco, la gente aprovechándolo. Bueno, allí están las temperaturas más bajas que se han registrado, para que a ustedes también, si les quedaba por sentir un poquito el frío, con estos números se sienten mucho más. Lógico, cuando vos decís, bueno, lo mío fue un grado, decís, bueno, ¿qué me voy a quejar? No es nada, no es nada. Si hay otros que realmente están pasando el frío de una manera muy particular. Bueno, esta imagen también, bueno, muchos la vieron. Pero nos vamos a ir a otras localidades. En la Valle, Luján, Junín y Mendoza. Bueno, Jocolí, La Valle, 3,8 bajo cero también esta mañana. En Perdriel, Luján de Cuyo, 3 grados, 5 décimas bajo cero. En la zona de Medrano, Junín, zona este de la provincia, 2,1 bajo cero. Y la ciudad de Mendoza, un grado 4 décimas bajo cero. Allí están las temperaturas que se han registrado. No fue una sensación lo que sentiste esta mañana. No, una realidad. Lo viviste, lo sentiste. Es una realidad. Temperaturas bajo cero en gran parte de la provincia. Y la pregunta es, para aquellos que trabajamos bajo un techo, calefaccionados, cómodos, donde el frío no se siente tanto. La pregunta es, ¿cómo hacen aquellos trabajadores que frente a estas bajas temperaturas hay que salir a trabajar igual? Hay que salir a ganarse el pan diario, hay que salir a trabajar, a laburar, como dicen ellos. No queda otra porque nadie te regala nada. Y hay muchas personas que trabajan en la calle, vendiendo café, vendiendo flores. Uno no se puede dar el lujo, por ejemplo, hoy de decir, bueno, hoy no voy, hay que hacer mucho frío. Como está la situación del país y la economía, hay que salir a como de lugar. Y si hay bajas temperaturas, trabajar. Hay que hacerle frente. Igual como estos trabajadores que fuimos y charlamos con ellos. Bueno, ¿cómo le va? Buen día, José. ¿Trabajando con el frío? Sí, acá mucho frío. La verdad que estoy de las ocho y media de la mañana y se siente mucho el frío. ¿Cómo hace? ¿Se abriga bien? No, se abriga muy bien y toma un buen café que nos venden los cafeteros. Así que con un buen café bien caliente, algo se nos pasa. Ahora estamos trabajando acá todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde. ¿Todo el año? Todo el año. ¿Cómo hace con el frío? Nos abrigamos bien, nos refugiamos, tendemos algunas brazas o a veces ponemos la enchufa, la enchufamos con la luz, pero está difícil. Y con ese ahí adentro no la ve nadie, no puede. No, no, estamos afuera y así mismo nos refugiamos un poco, por supuesto. ¿Y la gente se acerca igual en invierno? Sí, invierno y verano igual. ¿Lo bueno y lo malo del frío? Bueno, lo malo es que tenemos mucho frío. Y lo bueno es que nos duran mucho las flores. ¿Cómo se le ocurrió vender escarapelas en esta Semana Patria? Qué buena idea. Yo creo que hay que reforzar la patria ahora más que nunca. Los momentos más difíciles hay que colaborar. Yo las presento a la colaboración que la gente quiera dar. Y bueno, tratando de ayudar al país. ¿Y la gente se porta bien, digamos, con la voz? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Y cómo hace con el frío? Así, tapado hasta los dientes. ¿Abrigadito? Sí, sí, sí. ¿Tomando café? Un cafecito de vez en cuando. ¿Hace muchos años que se dedica a esto? Hace 38 años. ¿Invierno y verano? Sí, señora. Muy bien. ¿Cuándo la pasa peor, con mucho calor o mucho frío? Igual, aquí la pasamos bien, con mi amigo, Sergio, conversando, se pasa el día. ¿Y el tralador también? Sí. ¿Y andan juntos para todos lados? Sí, sí. ¿Cómo hace con el frío? Está abriadito. Y hay que abrigarse. En estos días hay que abrigarse y bueno, y hay que darle nomás porque no queda otra. ¿Frío? Más o menos. Acá adentro no hace tanto frío. ¿Cómo haces? ¿Tenés que salir, entrar? Sí, cuando salimos nos da frío, nos ponemos camperas, pero acá adentro estamos con la estufita. ¿Te decís qué hora están trabajando? De las 8 y media, 9. ¿8 y media de la mañana hasta qué hora? Hasta la noche. ¿Invierno y verano? Sí, todo el día. ¿Van y la peor época? Sí, hasta el invierno. El invierno, sin duda. Y abrigarse mucho. Sí, abrigarse. ¿Cómo hacen? Con el frío vienen a tocar a esta hora, contame. Y uno se abriga y espera lo mejor y espera que los demás también sean tan tolerantes como uno, si no, uno nos junta, ¿vío? Claro. ¿Y se para la gente? Sí, sí, de hecho este sería nuestro tercer invierno y la gente se para. Obviamente cuando cae nieve o hay grados bajo cero no, así que ahí ya... Estamos con temperatura bajísima a esta hora, ¿eh? Sí, pero... ¿Dónde es si más bajo cero? Ustedes ya deben haber tirado el pronóstico y está más o menos queriendo levantar más tarde, así que tenemos fe de que el sol nos ayude un poquito más tarde. Por ahora es bancar, nomás. Bueno, ¿y la banda cómo se llama? Somos la banda viajera. Muchas gracias. Gracias a usted, querida, ¿eh? Sí, disfruten el día. Y que puedan soportar el frío. ¡Gracias! ¡Gracias!